Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este sexto programa de la tercera temporada de Psicocápsulas. Agradecemos que nos sigan en redes sociales, agradecemos los temas que nos sugieren, porque nos motiva a seguir adelante y a seguir compartiendo estos temas con ustedes. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema delicado, adicciones. Sabemos, quienes estamos en educación básica, que está la campaña Si te drogas te dañas. Bien, vamos a tocar el tema. En la cápsula anterior hablábamos de los trastornos de comida. En esta vamos a hablar de los trastornos por adicciones. Decíamos en la primera que las mujeres son más propensas a sufrir los trastornos alimentarios. Yo dije que los hombres no estábamos exentos. La estadística nos dice que los varones somos más propensos a tener problemas con las adicciones, más que las mujeres. Sabemos que si te drogas te dañas. Esto es totalmente sabido por quien consume. No es nuevo. No es nuevo que si te metes cualquier substancia tóxica a tu organismo, te va a dañar. Y te va a dañar en todo sentido. Va a haber daño cerebral, va a haber daño hepático, va a haber daño renal, va a haber daño cardíaco, va a haber daño en la piel. Si son substancias activas va a haber quemadas importantes en las mucosas nasales. Sabemos, y quien lo usa sabe que se está dañando. Entonces, ¿qué pasa? El consumo va más profundo. El consumo es una práctica de autolesión y se hace de una manera consciente. ¿Por qué? Porque desafortunadamente las sustancias adictivas nos hacen olvidar nuestra problemática. Nos hacen olvidar la problemática y tener una percepción distorsionada de mi realidad. Son capaces de hacer que se me olvide mi realidad por un instante. Tienen diferentes efectos. Hay depresores, hay estimulantes. Entonces, algunos me van a estimular, van a hacer que yo me sienta muy bien. Otros depresores van a hacer que me dé el bajón en el sistema nervioso y con ese bajón voy a tener olvidos. Entonces, olvido cuál es mi realidad. Pero entonces, regreso. Si te drogas te dañas, sí. Y quien desafortunadamente consume, lo sabe. No es algo nuevo. Lo mismo que decíamos de los trastornos de la conducta alimentaria. Quien los vive, sabe que es emocional. Quien los vive, sabe que se está dañando. Lo mismo aquí. El consumo es emocional. ¿Por qué? ¿Qué necesito olvidar? ¿Por qué necesito estimularme y sentirme mejor? ¿Por qué necesito fuerzas artificiales para generar un estadio de comodidad? ¿Qué es lo que está pasando? Su origen entonces es emocional. En la intervención para atender adicciones no es nada más el retirarte del producto que estás consumiendo y a ver qué pasa. No, para poder tener una atención integral y poder en verdad ayudar a quien consume, es importante plantear varias cosas. Uno, el contexto socio-familiar. Dos, el contexto externo a la familia. El contexto escolar, por ejemplo. Los niveles de violencia vividos dentro de familia y fuera de familia. Los problemas de comida, los problemas de alimentación vividos dentro de familia y fuera de familia. Esto es, para poder atender los problemas de las adicciones, no es nada más decirle a quien se droga o se consume, te estás dañando y te va a hacer daño, te vas a morir. No, 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 no. Porque incluso no sabemos si quien lo está haciendo sea porque tenga ganas de morirse. No sabemos. Entonces la atención es integral y es multifactorial. Hay que atender emocionalmente, hay que atender socialmente, hay que atender alimentariamente. Y la parte importante, no es algo que puedas decir, yo lo dejo y me retiro. No tiene que venir la intervención médica, porque el organismo va a desarrollar lo que conocemos como niveles de tolerancia. Entonces, no basta con decirte que te dañas. El problema es emocional y hay que buscar la atención en la parte emocional. Este sí es un tema muy delicado que en una sola cápsula no podemos abordar, ni dar soluciones, ni decirte, haz esto y con esto lo vas a superar. O conoces a alguien, dile que haga esto y con esto va a estar bien. No, es un tema profundo. Quizás de los temas más profundos que hemos manejado ya en estas tres temporadas. Entonces, ¿cómo salir de la adicción? Primer punto, estar consciente de que estamos viviendo la adicción. Que tengo un problema con las drogas. Pero es que yo nada más es el fin de semana, pero es que nada más cuando me invitan, pero es que de vez en cuando, y estoy hablando de cigarro, drogas fuertes, estoy hablando de marihuana, estoy hablando de alcohol, cualquier substancia ilegal o legal que tú necesites para sentirte bien, no importa la periodicidad. ¿Ves que no más una vez al mes? No, no importa la periodicidad. Lo importante es reconocer que tengo un problema porque lo necesito para eventualmente sentirme bien. Sería el primer paso, reconocer que tenemos un problema. Después, comentarlo con la familia. Y el tercer paso, el más importante, buscar la ayuda de un profesional. Y repito, esta ayuda tendrá que ser integral, parte psicológica, parte médica. No puede un solo ser atender a alguien que tiene la problemática. Se necesita la intervención multidisciplinaria. Pero el punto bien importante de esta cápsula, si consideras que tienes un problema con cualquier adicción, drogas o incluso alimentos, que estaríamos hablando de un trastorno de la conducta alimentaria, aquí se lo pongo. No puede solo o sola. Requiere esa ayuda y voltea a ver primer lugar a la familia. Si la familia no es el mejor factor de ayuda, a alguien a quien le tengas confianza. Pero acude a un profesional o a las instituciones especializadas para recibir ayuda. Ya lo habíamos comentado. Si hay un problema, seguro existirá una solución. El chiste es que busquemos soluciones creativas que te beneficien. Muchas gracias por acompañarnos en esta sexta cápsula. Nos vemos en la siguiente. Cuídense, nos dejan sus comentarios, nos dejan sus likes en redes sociales. Gracias, nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!